Yo le alabo de corazón Yo le alabo con la voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos Es porque me fui con él Cantemos todos al señor Marcha, 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 marcha Aunque no marche en la pantería Caballería, la artillería Aunque el avión no vaya volando Pero soldado soy Soldado soy Le oro a Jesús Y le dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita Cántico nuevo al amanecer Un cántico nuevo yo tengo en mi ser Un cántico nuevo al amanecer Es porque Cristo vive en mí Porque Cristo vive en mí Es porque Cristo vive en mí Un cántico nuevo en mi ser Posiblemente tienes todo en la vida Que alegre Vengan todos los niños que vamos a cantar Y vamos a levantar las banderas de amor Y que todos las vean En mi corazón no hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mí Te invito a que busques tu colección en manuelbonilla.com Que todos vean las alas más arriba Que todos vean que Cristo ya vive en mí Sigue la alegría Sonrían, pero sonrían Tú no te estás riendo Vamos, sonriamos Y levantemos la bandera de amor Sigue la alegría Gracias.